Música Estando yo en el mundo de pecados Las cosas buenas yo las tomaba mal Las cosas malas yo las tomaba buenas Esto pasaba porque no tenía Cristo Pero un día Cristo tocó la puerta Era la puerta de mi corazón Entró en mi vida el gozo y la esperanza Es la esperanza de mi salvación Pero un día Cristo tocó la puerta Era la puerta de mi corazón Entró en mi vida el gozo y la esperanza Es la esperanza de mi salvación Música Desde ese día yo le sirvo a Cristo Con toda mi alma y de corazón Llevando siempre el mensaje de vida Como un siervo escogido de Dios Música Pero un día Cristo tocó la puerta Era la puerta de mi corazón Entró en mi vida el gozo y la esperanza Es la esperanza de mi salvación Pero un día Cristo tocó la puerta Era la puerta de mi corazón Entró en mi vida el gozo y la esperanza Es la esperanza de mi salvación Música Música